para eso son las casuales ok por eso odio las miras a Kog he 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 ¡Ay! ¡Oh! bueno no mames wey o sea como les das el cuchillo si no les pasa nada wey jejeje hehehehehe 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 hehehe 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 orele jejejejeje hehehehehe vale otro jejejejeje ah maldita valquiria Me recargo en la pinche Fucking pared Sabía que iba a funcionar Cámara, Jager Ay, pinche, Jager A picarse la cola Ya había revisado Que no hubiera No veo nada Muy bien Bueno Matas a mi compi Op4 found a bomb You must defend it Perdóname, mi amor You will be detected If you remain in this zone You will be detected by hostiles The location has been compromised Op4, last one No zona No Tod- Nothing No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡No lo puedo creer! ¡Ok! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Otro? ¡¿Otro? Ay, sabía que eso iba a pasar Vamos a ver si funciona esto No, 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 no Me saco un pedo Vale Y el desgraciado va a romper mi cámara Uy, no la vio No la vio, no la vio, no la vio, no la vio Están los dos aquí Y creo que es mi oportunidad Aguanta porque hay un wey que está arriba de aquí Y seguramente escuchó Hay tres Espero que funcione A ver Esa sí me la tragué completita No puede ser Era para lanzar ahí el secuatruski Nada más queda el Vigil Bueno, eso creo No puede ser 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 No, güey Está muy Twinkie o Porque en vez de que se hubiera quedado ahí esquinadito En vez de que se hubiera quedado ahí esquinadito No puede ser Gracias por ver el video.